¿Ya va presumiendo que este puede ser su último torneo? Yo creo que podría ya ser su último torneo. Estoy presintiendo que es así. ¿Pero él le dijo algo o por cómo lo veo liguante en la cancha en algunos partidos? No, a veces ya le veo muy bien en algunos y en otros ya le va traicionando un poco el físico y es normal, ¿verdad? Vamos a ver qué decide a fin de año. ¿Pero él está soportándola para alguna lesión o lo digo, está entero? No, él está entero. Se siente con ganas de seguir entrenando normalmente. De lo contrario ya lo hubiese dejado. ¿Qué proyecto tiene a futuro Don Apergiano? ¿Conversó con él? Tiene varias ideas, varios objetivos que vamos a ver una vez dentro de la calma, después de dejar esta larga carrera, de ver qué destino toco. ¿Sería más para el ámbito empresarial, ejecutivo, antes que por ejemplo ser técnico o gerente? Yo creo que más por el gerenciamiento ejecutivo, más que orientarse hacia la dirección técnica. Menos yo lo veo así. ¿Cómo papá en una carrera tan exitosa? ¿Qué le va generando lo que podría ser esta última parte de rock en una carrera? Realmente surgen sentimientos ya muy diversos. ¿Esto no salga de oro? Claro, ver lo que él podía hacer y verlo ahora ya con limitaciones es muy duro para mí. Siento que me va trabajando un poco eso. Y fuera por usted, le diría a Roque que hasta aquí como para cuidar la imagen podría ser como para terminar bien. Yo creo que él es bastante inteligente y sabe hasta dónde puede llegar. Así es que vamos a esperarlo. Gracias.